Querido Gonis, bienvenido a tu sección. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ayudando a que suba todavía más el rating. Después de Ricardo Parril... Está explotando, está explotando este miércoles. Nos traes un invitadazo que además es alguien a quien admiro y a quien quiero desde hace mucho. Platícanos tú. Pues traigo un invitadazo que no además viene en vano. Es un invitadazo que viene a hablar de una gran película. Está aquí Luis Gerardo Méndez para platicarnos de tiempo compartido. ¡Luis Gerardo Méndez está en la casa! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Se nos hizo! ¡Qué gusto! ¡Hola, hola! De tiempo compartido. Platícanos de este proyecto. Además andas por todos lados y está bien padre porque además ya te reconocen a nivel internacional y está bonito que la gente, cuando hable de México, hable de gente talentosa. Gracias, gracias. Nunca había venido a Tlacuache, fíjate. ¿Por qué? Pero es tu casa. ¿Pero por qué? No, porque no me invitaban. Pero es que no necesitas invitación. O sea, tú me has invitado a tus obras. A lo menos es que yo te invite a mi programa. Y yo iba a las obras de Luis Gerardo. Siempre salgo de gorrón. Tú vas y que te invite. Exacto. Te voy a tomarte la palabra. ¿En serio es tu casa? Porque además tienes muchos proyectos, pero háblanos de Tiempo Compartido, que la verdad ya vi como adelantos y se ve muy bien. Sí, estoy muy emocionado de poder por fin contarles esta película y que la gente la pueda ver. Tiempo Compartido es una película que ha tenido como un recorrido bien interesante en los festivales de cine. Estuvimos en Sundance este año, donde ganó Mejor Guión. Luego estuvimos en Rotterdam, en Guadalajara. La película tuvo como cinco nominaciones al Ariel, incluyendo Mejor Película. Y hoy nos despertamos con la noticia que está preseleccionada para representar a México en los Óscares. ¡Guau! Y todo eso está muy bonito. Hombre, muchas gracias. Pero viene lo bueno que es que la gente la pueda ver, porque Tiempo Compartido sí es una película que está pensada para que la gente la pueda disfrutar. Es una película que Go no me dejará mentir, pero empieza siendo muy divertida. Les voy a contar un poquito de qué va para que la gente que no sepa mucho o se dé una idea. Es la historia de dos familias. Una familia trabaja en un hotel, en estos tiempos compartidos gigantescos, y la otra familia llega de vacaciones al hotel. Ahí me toca interpretar al padre de la familia que llega de vacaciones a este hotel. Está en una crisis muy profunda con su esposa, se los está llevando el carajo, ya se van a separar, pero deciden darse una última oportunidad para reconectar y con muchos esfuerzos se logran pagar estas vacaciones en este tiempo compartido. Y cuando llegan a su villa, se dan cuenta que van a tener que compartirla con otra familia, porque la sobrevendieron, es temporada alta, no hay ni un lugar más en todo Acapulco o en el lugar donde pasa este lugar, y no tienen dinero para escapar. Entonces se ven atrapados en esta villa con esta otra familia, que además es bastante particular, por no decir medio nefasta, y todo les empieza a salir mal. Y la película empieza siendo muy divertida, de ver todas las desgracias que le pasan a este personaje, pero va transformándose en un thriller como muy inquietante, porque te empiezas a dar cuenta que hay como algo extraño sucediendo en este hotel. ¿Quién interpreta a la otra familia? La otra familia son Andrés Almeida, que hace un papel increíble, y la familia que trabaja en el hotel son Monserrat Marañón y Miguel Rodarte, que hace un papel extraordinario. Y también está en la película RJ Meady, que ahora sí tal vez lo recordarán por series como Breaking Bad, él hace el hijo de Walter White en Breaking Bad, y en Tiempo Compartido interpreta como al nuevo gerente de operaciones de este hotel, de este Tiempo Compartido, y que es un personaje bastante siniestro, y que tiene ahí unos secretos. Y Andrés Almeida es el de los héroes del norte, bueno, que también ha hecho muchas otras películas, y la verdad la comedia la maneja increíble. Sí, y tu mamá también ha sido un actor que se mantiene en la pantalla grande. Algo que me llama la atención, hablabas de los premios, hablabas de los festivales, tú fuiste premiado en el Festival de Guadalajara por tu trabajo, y yo creo que es importante decirle a la gente, tienes muchos fans, muchas fans allá afuera, que han seguido tu trabajo, que han seguido tu obra, y creo que algo que tiene esta película es que te van a ver hacer algo completamente distinto, creo que es un giro en tu carrera, vienen otras películas también, como Bayonetta, etcétera. Creo que es un buen arranque, y una buena forma de cambiar eso que la gente ha visto de ti. ¿Por qué? Porque como dices, empieza siendo una comedia, pero se va transformando en algo más, y creo que tu carrera también explotó a través de personajes cómicos, pero estás buscando algo más. ¿Cómo ha sido también eso, trabajar con Sebastián? ¿Cómo te llega el guión? Estás como productor, inclusive, por ahí. Sí, creo que una de las razones por la que me emociona tanto presentar esta película y hablar de ella, es porque creo que a todas las películas les tienes un cariño muy especial, pero sí creo que esta película es la que mejor me representa, pues, o sea, es la que mejor me representa en cuanto al trabajo que me gusta hacer y al cine que me gusta ver. Estas son las películas que yo disfruto ver en el cine, que son películas que son divertidas, que son disfrutables, pero que te invitan a una reflexión muy profunda de muchos temas, y en ese sentido, no sé, es raro, porque a mí la gente me conoce evidentemente más por las comedias, porque han sido proyectos como muy mediáticos, como Los Nobles o Club de Cuervos, pero la gente que me conoce un poquito más de cerca sabe que yo tengo 15 años haciendo teatro y cine independiente, y estos son los personajes que también me gusta hacer, y pues me emociona que la gente pueda ver este trabajo ya en un lugar como más mainstream, como es el cine, porque estos trabajos generalmente los he hecho en el teatro, y pues el teatro siempre se queda en un lugar mucho más local, ¿no? Claro, y también hay algo que creo que me llama la atención de tu personaje, ¿no? Es un personaje que es un padre de familia, es un personaje que ya no necesariamente es este chavito, que ya sea en los papeles que mencionaste antes. Es que ya tengo ganas, Manu. Es que van pasando los años. Van pasando los años. Hoy me preguntaban en la conferencia de Prensa así de, ¿y qué sientes de...? Ya fue el papá joven. ¿Por qué estás interpretando papá jóvenes? Y pues es que ya... A muchos actores les pasen comerciales, ¿no? Ya continuaban al casting de chavita, morena, latina, ¿no? Es doloroso. Oye, y qué impaciencia cuando tienes un proyecto al que le tienes tanto cariño, donde estuviste más metido que normalmente cualquier actor en un proyecto de cine, ¿no? Acá estás hasta produciendo. La etapa de los festivales, ¿no? Porque en muchos de los festivales pueden entrar el proyecto, pero cuando no ha sido exhibido aún en pantalla. Y es una larga espera, por así decirlo, si es que quieres formar parte de ellos. Sí, sí. Particularmente Sondance es un festival que a mí me emocionaba mucho poder ir, porque muchas de mis películas favoritas pasaron por Sondance, ¿no? Y cuando vas a un festival así, le cambia completamente la vida al proyecto, ¿no? Desde la gente que puede verlo, no sé, de pronto, no sé, este año en Sondance estaba Ethan Hawke, ¿no? Ahí viendo la peli de pronto, ¿no? Y es como jamás te imaginas. Ethan Hawke viendo tu película. Que puedan, exacto, que puedas llegar como a esa audiencia. Y ¿cuál era la otra pregunta? No, que la impaciencia, ¿no? Y más cuando formas parte de, de por sí, la verdad es que el cine, de que empieza a rodarse la película a que está en las salas es un proceso larguísimo. Como a veces son dos, tres años o cuatro. Sí. Y eso tarda. Pero ya que esté lista la película, que ya hayas visto los cortes y todavía no puedas presentarla porque estás esperando los festivales. Sí. Ha de volverse loco. Sí, los festivales y luego el tiempo correcto para estrenar, porque estrenar una película en México es bastante complicado, porque como tenemos allá arriba a los vecinos. Claro. Que pues llegan con esta invasión de Avengers y superhéroes, pues hay que buscar bien cuándo vas a estrenar. Entonces vuelve todo como un algoritmo ahí. Estratégico, complejísimo. Porque ni siquiera está en tus manos luego. En ese sentido, Luis Gerardo, ¿en qué crees que se puede identificar el público que quiere, que está esperando esta película para que vaya a las salas? Porque también sabemos que es muy importante el primer fin de semana. Tiene que estar la gente en los cines, en las salas para ver tu película. ¿Qué le, qué le puedes ofrecer tú a ese público que lleva años siguiéndote, que está esperando algo nuevo de ti? ¿Qué va a ver aquí? Pues lo que te decía un poco, ¿no? Como creo que este personaje me permitió como explorar un poquito más el Dark Side, ¿no? O sea, como un poquito mi propia locura, ¿no? Mi propia ansiedad, ¿no? Es un personaje que, pues que se rompe al final, ¿no? Que llega a unos lugares de locura muy particulares y particularmente el viaje que le ofrece el espectador de esta película. Creo que es muy interesante. A mí me gusta mucho meterme a las salas de pronto ahí medio camuflajeado. Lo hice en Sundance, lo hice en Guadalajara para ver la reacción de la gente. Y con tiempo compartido es muy padre porque los primeros 20 minutos la gente está carcajeando de ver las desgracias que le pasan a este güey. Y luego vienen estos silencios sepulcrales, ¿no? Cuando te das cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Que no está tan chistoso. Y luego la gente grita. Hay dos momentos donde la gente grita. No voy a spoilear, pero ya la viste. Claro. Hay dos momentos muy particulares donde la gente se horroriza con cosas que pasan y al final todos tienen la cara desencajada de decir, órale, está trippy este universo de los tiempos compartidos y la manipulación y el capitalismo y todo lo que nos dicen que necesitamos para ser felices, ¿no? Que nos dicen, necesitas este coche para ser feliz, necesitas ser parte de este club para ser feliz, ¿no? O de estas vacaciones. Y cuando llegas a ese lugar te das cuenta que no necesariamente era por ahí. Pues bueno, vamos a continuar con Luis Gerardo Méndez hablando de Tiempo Compartido. También hablaremos de la película en donde compartimos set ambos dos. Y vamos a hablar de muchas cosas más de sus nuevos proyectos. Hablas para ver cómo reacciona la gente. Pero en autoestima, ¿cómo funciona eso? Porque ¿qué tal que escuchas algo que no quieres? ¿Cómo lo haces? No, pues ya Twitter te ablanda bastante, ¿no? Ok. O sea, ya estamos curados de espanto. Sí, no, a mí ya hace mucho tiempo que la piel se te va volviendo gruesa, pues, ¿no? Como a eso, a la crítica, pues. Tengo mis críticos que sigo, ¿no? Y que mantengo cerca de mí como mis amigos, como actores con los que crecí, maestros de la escuela de actuación, actores que respeto mucho. Y que sí, de pronto les pregunto, oye, ¿cómo viste aquí? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué puedes ajustar? Pero si te compras todo lo que dice la gente, lo bueno y lo malo, pues luego te vuelves loco, ¿no? O sea, yo hace mucho tiempo que no leo las críticas o trato de no hacerlo porque así como cuando salen las buenas es muy bonito, si te crees esas, cuando salen las malas no puedes decir, ah, no, esta no es cierto. Pues, no, ahí están, ¿no? Entonces trato más bien de enfocarme en la gente en la que confío y que conoce mi trabajo y ya. ¿Y tú qué tan crítico eres contigo mismo? Es que yo soy el más duro, creo. O sea, por eso no necesito más. O sea, no me hace daño, pues, porque sí creo que soy como el más duro. No hay algo que te hayan dicho que no te hayas dicho tú antes. No hay algo que te digan que no te critiques tú antes. Sí, sí, sí. Oye, Luis Gerardo, y en ese sentido también hablábamos, hace antes de entrar al aire, platicábamos de que tu nuevo proyecto también es un proyecto en Hollywood. La fama esta estratosférica que a donde va la gente te reconoce, la gente te quiere saludar, la gente te quiere elogiar. Seguramente a las fiestas a las que vas te dan regalos, etcétera. ¿Qué tan necesario también es entrar en proyectos como Tiempo Compartido que, como bien decías, te hace explorar ese lado oscuro para aterrizar y para regresar y precisamente hacer ese ejercicio que tú dices de ser crítico, de poner los pies en la tierra y analizar hacia dónde va tu carrera? Pues tiene que ver con una búsqueda personal todo el tiempo y con hacerle caso a la tripa, ¿no? A lo que de pronto dices, bueno, ahorita me apetece esto, me apetece buscar una colaboración con un director de estas características que quiera hablar de esto. O yo tengo esto que decir y de pronto lo encuentro en este guión. A mí lo que me gusta de ser actor es la posibilidad de indagar en universos que no conozco, ¿no? Por eso de pronto me pareció atractivo interpretar a este padre de familia obsesionado con darle lo mejor a sus hijos o en bayoneta hacer de un boxeador alcohólico, ¿no? Y de pronto me quiero reír y de pronto quiero volver a hacer Club de Cuervos o hacer Murder Mystery, ¿no? Y tener la posibilidad de llegar a un set a pasármela bien, pero a ver todos los juguetes que tienen en Hollywood y cómo se hace una película de 40 millones de dólares. O sea, es como, son como experiencias completamente distintas que te nutren por igual, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho la dirección, soy como productor también hace ya muchos años y aprendes cosas distintas en cada proyecto. Oye, yo te doy tres preguntas. Ya entrando un poquito más como en el Luis Gerardo desde su intimidad y su casa. ¿Tienes algún ritual, alguna canción con la que sabes que siempre vas a caer a concentrarte sobre el trabajo que estás por hacer? Eh, ya no hago eso. O sea, sí lo hice cuando empecé. Sí la tenías. ¿Cuál era? Híjole. ¿O qué artista? Cursi, güey. ¿Cuál? Así, te quiero tanto, tanto de obesidad. No, 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 no. Es muy cursi. No sé si lo debería decir. ¿En serio? Hay una canción de Michael Bublé que se llama Home, que cuando sí tenía que hacer una escena, sí, cuando está saliendo la escuela de actuación y de pronto es de aquí hay que llorar. De aquí te agarras. Ponía esa y a los dos, es más, a ver, búsquenla ahí si la tienen para que vean para que todos van a llorar en sus casas y en sus coches. Ahora, cuando tienes un triunfo cañón. Pero, perdón, pero ya no haces eso. Señor, ¿de qué te agarras? Sí, construyes un personaje a partir de otro lugar y entonces ahí me parece que hay mucho más virtuosismo en trabajar ahí y no a que te haga llorar una canción y decirles ¡Ya, filmen! No, pues no. Órale, está saliendo. Cuando tienes un éxito o tienes un gran momento en el teatro o en una presentación de película y estás a lo mejor en Sundance y llegas a tu hotel, a esa suite VIP y puedes hacer room service, ¿qué pides para celebrar? ¡No! ¡No, moroco, no! Graben en este momento. Cuando está esta canción pido helado. ¡Unas donas! Por litro. Exacto. No manches, está muy triste esto, güey. Es bien triste, güey. Sí, pero se acaba. Tú eres de Puebla, ¿no? No, después de un rato se acaba. Yo soy de Aguascalientes. De Aguascalientes. Y le vas a... Mira, Faisi sí está llorando, ¿eh? Es que escucho... ¡No, me voy a ir todavía! ¡Me quedan dos preguntas, Andrea! ¡Quítese fondo, güey! Así no puedo continuar. Ojito Remi. Ojito Remi del Faisi. Pero la música... ¡Que ya, güey! ¿Qué pides? ¿Qué platillo? ¿Con qué platillo celebras? ¿O cuando llegas a tu casa que dices, hoy lo hicimos? ¡We did it! Pues, la verdad, con mezcal. O sea, el mezcal es lo que más me gusta, es lo que más tomo. Y de comer, como me la vivo medio a dieta, pues, entonces sí pido pasteles y el agua. Y ya, ahora que estás pisando tierras hollywoodenses y ya también has recorrido cualquier cantidad de películas a nivel nacional, ¿con quién no has trabajado que te gustaría trabajar? ¿En México? Ajá. Con... Con Irene Azuela, le tengo muchas ganas a Irene Azuela. ¡Oh, pues buenísima! ¡Ay, que en la obra que sale mal! Ya va a regresar porque ya ni alcancé, pero está espectacular. Sí, y bueno, sin duda a Gael. Gael. Con Diego ya me tocó... Bueno, era raro porque hicimos privacidad y compartíamos el personaje, pero de pronto hicimos ahí unas funciones juntos, pero sí a esos dos. ¿Qué conmigo? Ya no dice que conmigo porque, como les decía antes, estuvimos en Cantinflas juntos. Sí, 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 sí. Él hacía Chilinski, que también era un personaje que trabajaste el acento y todo, y yo era un extra que le aventaba un zapatazo a Cantinflas y pedía que regresaran a Las Gordas, pero era un extra principal. Sí. O sea, tenía camper. Sí, sí. Y mi camper decía Paisi, o sea, extra, pero principal. Así que hay que empezar. ¿Alguna vez fuiste extra? Eh, no. Carajo. Ah, bueno. Está bien. Ah, no, pero hice muchas cosas que luego te platico. Oye. Yo sí he sido extra y mi carrera en el cine nunca he levantado, o sea que... Pero ahí vamos, Gonis. Ahí vamos. El chiste es estar formado en la fila de las tortillas tarde o temprano. Aunque llegues frías. Luis Gerardo, hasta este momento, ¿qué es lo que ha pasado, lo mayor, que te ha sacado de tu zona de confort? Eh, ay, Dios. Eh, ay, con esta música está medio difícil pensar esas preguntas tan profundas, ¿no? Es más que saquen... Saquen algo. Las chilas, bueno. Lo que más me ha sacado... Ponme home otra vez, ¿no? Para... Salirme de Aguascalientes con mi maleta. Caja de huevos. Ay, güey, qué duro. Qué dura es la vida, ¿va? Está cabrón. Lo que más me ha sacado de... Pues creo que cuando empecé a... No, cuando empecé a... Cuando hicimos Club de Cuervos fue muy rudo, pues. O sea, cuando hicimos la primera temporada, y no tiene que ver como con el actor, era más bien como con el productor del proyecto, ¿no? Como saber que teníamos que hacer la primera serie de Netflix, ¿no? La primera serie de Netflix, no solamente en español, no solamente de México, sino que era la primera vez que Netflix hacía una serie para un contenido local. Era un piloto, era un experimento de Netflix, y sabíamos que si nos salía mal... Adiós. Adiós. Y era mucha presión. O sea, cuando terminamos de filmar la primera temporada, me acuerdo que era una escena donde estaba yo con Chucho Zavala, que es el que hace Hugo Sánchez, y estaba Garela Arraki. Que ya está su balada, la balada de Hugo Sánchez. Y estaba con Garela Arraki, que es el director y productor, y acabamos de filmar, y nos volteamos a ver, y nos abrazamos, y estuvimos llorando como cinco minutos como bebés, así como el niño que ya está cansado, que se quiera dormir, porque fue muy duro, fue mucha presión, fue mucha incertidumbre, fue... eso, eso, eso estuvo... Guau, y lo hicieron muy bien, la verdad. Porque llevaban un estandarte muy pesado, y de repente, pues, abrieron puertas. Oye, Luis Gerardo, ya para terminar, la película Tiempo Compartido habla precisamente de esas vacaciones que salen mal. Cuéntanos, cuál ha sido... tú viajas muchísimo, te toca estar en hoteles, cuál ha sido la peor experiencia en un hotel, en una vacación, así que digas, no vuelvo a poner un pie en esta situación. Híjole, he tenido varias, una que recuerdo, bueno, en una gira de una obra de teatro que hice, creo que estaba en Torreón, y abrí mi cuarto, y iba a desempacar, y me encontré a una chica en el... ¿Baño? En el clóset, ahí, como una fan que se clavó. No, y sí estuvo, o sea, no me pareció nada chistoso, me sacó mucho de onda, o sea, me pareció como muy, muy, muy violento, pues, no sé, como, ¿qué tal que yo estaba ahí en pelotas? ¿Cómo somos tan diferentes? Claro, que querías hacer cualquier otra cosa, y ¿por qué estás aquí? Eso hubiera sido mi mejor experiencia. Exacto. Eso sería la respuesta, mi mejor experiencia. Hasta puedes pensar que te van a secuestrar. No me importa, es una chica, pues, bueno, antes del secuestro algo pasará, pues, ¿qué? No. Ahí está mi poder de convencimiento. Lo pones a prueba. Ah, pero sí, qué miedo de repente. Sí, estuvo locochón, y una vez que justo caí en una de estas farsas de tiempos compartidos también, pero bueno, luego se las platico. Luego se las platico. Luis Gerardo Méndez, un placer tenerte en el Tlacuache. Gracias. Dices que no habías venido, evidentemente, pero este es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchas gracias, les voy a... Y ahí está la línea, el teléfono dorado para que nos hables cuando quieras, si es que quieres dar alguna noticia o lo que sea. Muchas gracias. Somos tus fans. Gracias, igualmente. Los 40. Music inspires life.